Yo recuerdo cuando el mandato de Trump empezó, desde que empezó Trump, se le montó una campaña de impeachment por el proceso de Rusia ese, y estuvieron años investigando, años, sin datos, sin tener pruebas, sin tener nada, pero lo llevaron hasta donde pudieron. Yo digo, ¿cuál es la flojera de los republicanos? ¿Dónde está el respeto y el amor propio por el partido? Bueno, yo los veo en una flojera, no sé si es que son cómplices o si están atados de mano porque tienen negocios con el otro lado, yo no sé, pero yo digo, este es el momento donde tú tienes que formar una campaña, este es el momento donde tú tienes que crear un caso, este es el momento donde tienes que elevar eso a donde más des. Hay que coger las ruedas, ahora mismo tú tienes que tirarte corriendo en la calle y seguir corriendo. No puede ser que ahora tú te pares a analizar, bueno, vamos a ir pasito a pasito. No, pasito a pasito no, brother. A este hombre le quedan dos años. Tú tienes que moverte, tienes que moverte. Poco a poco vamos a ir enterándonos de cosas porque estas teorías siempre las revisamos cuando salen a la luz con años de diferencia. Nos hemos dado cuenta de eso, el caso del alato de Biden hace dos años que pasó. Recuerdo que todo el mundo te decía que eso era una paranoia, todo el mundo decía que eso era mentira, que todo eso era propaganda rusa, en fin, tantas excusas y tantas excusas. Y después esas personas mismas, ¿a dónde están? ¿A ti te ha dicho alguna de esas personas? Oye, coño, tenías razón en aquel tiempo cuando me lo diste, ¿no? Porque no tienes ni siquiera los principios básicos para decirte, coño, mala mía, tenías razón. Tenía que haberte hecho... Es que ellos son, si algo tú le tienes que dar a los demócratas, es que ellos son buenos guerreros. ¿Quién es que no te reconocen un error ni nada de eso? Yo me he dado cuenta hablando con muchísima gente demócrata que tú estás dispuesto a ponerte un poco en la piel de ellos y a decirle, mira, yo reconozco que esta gente, los republicanos han hecho esto, esto y lo otro. Y te quedas ahí esperando a que ellos te digan algo del lado de ahí. Y es que no, ¿sabes? Olvídate de eso. Si te pones a pensar, mira, el caso más típico es, ¿qué equivalente tenemos nosotros en el partido republicano a alguien como Alexandria Ocasio-Cortez? Ninguno. Nosotros los republicanos estamos fajados con nosotros mismos. Nosotros tenemos el área más fuerte de nosotros, que es la ultraderecha. No tiene ningún tipo de representación arriba porque les tienen abierto el fuego a esa gente. Sin embargo, ¿ustedes se acuerdan del problema que hubo con The Squad y Nancy Pelosi hace como cuatro años atrás? Y todo eso se quedó tapado. No, no, esta gente son los de nosotros, olvídate de eso. No, ya, ellos se cierran y por eso ganan a Ceres, porque ellos no hay desunión. Ellos dicen, esta gente son un poco fringe, pero son los míos. Ellos son unos hijos de puta, pero es mi hijo de puta. Y ahí están, ¿entiendes? Y se defienden y es por ir para allá, loco. Cuando tienen una agenda, ellos no están dispuestos a negociar. Cuando los republicanos quieren pasar algo al momento, tú lo ves. Mira el mismo Bill ese que pasó de Santi aquí en la Florida, Don't Say Gay, como le dicen eso. Ese Bill, todo el mundo lo celebramos en su momento. Pero cuando tú te pones a ver que el Bill de De Santi se quedó en que hasta cuarto grado a los niños no se les puede decir nada. Dice, cuarto grado. No, nueve años tiene ese niño. ¿Qué es eso? Ese Bill no es nada. Tenías que haberlo puesto, qué sé yo, hasta la secundaria, si acaso. Pero no hasta cuarto grado. Es que eso es una ley, que es sentido común. Es que eso no debería ser ley, porque sentido común te debe decir que en un niño tú no puedes enseñarle nada que sea sexual. Nada más por sentido común. A cualquier persona que te discuta eso, cualquier persona que a mí me discuta eso, yo la tomo como un pedófilo. Un pedófilo, sí, dilo, dilo, dilo. No, el punto que yo quería hacer es el hecho de que los republicanos siempre están dispuestos a comprometer. No, quiero hacer esto, pero bueno, vamos a llegar al lado ya, no sé qué más, a ver, no sé qué más. Y los demócratas dicen, oye, esto es así, como esto no sea así, te informo tremenda campaña y toda la media arriba de ti. Y todo el mundo, y cierro el gobierno, esto es candela aquí, cerrado, no sé qué más. Y es como dicen ellos, mi hermano, como dicen ellos, porque el BID de la infraestructura ese está propuesto desde 2020, creo, que Biden cogió a la presidencia en 2021. Y lo vinieron a pasar el otro día porque los tipos no se cansan y dicen, lo vamos a pasar como decimos nosotros. Si comprometemos, comprometemos en dos o tres cosas que no tienen nada que ver en la agenda, porque en el BID ese ellos meten malangue y supuestamente yanda. Hasta ayuda a Pugrania, ¿entiendes? O sea, si comprometemos, comprometemos en estas dos o tres cosas, pero en lo que yo quiero, eso tiene que ir ahí. Y los republicanos no, mi hermano. Y tú dices, pero ven acá, ustedes para mí son el partido de la muerte lenta, ¿sabes? Los otros son el partido de la muerte súbita. Ustedes simplemente lo que están es demorándolo, yo quiero que alguien que luche por la vida, mi hermano. Hasta cuándo vamos a estar nosotros soltando y soltando y soltando, hasta dónde se nos va a quedar el país este. Porque todas esas gentes de arriba están súper bien, por eso te digo que los intereses ellos convergen. O sea, ellos no están en el mismo bando en teoría, pero de alguna manera ellos siempre acaban bien. Una cosa que no debería ser así, porque en este país el precepto es que todos somos iguales bajo la ley. En Washington es un juego, es un juego que parece que acaban de empezar a jugar. No saben cómo funciona. Parece mentira que sean un partido de tanta historia, parece mentira. Es como que no saben cómo son las reglas. Es como que están pasando por delante y no tienen forma de defenderse. Yo más nunca les he donado un kilo, mi hermano. Más, nunca les he donado un kilo.